Banquia será este año una de las entidades bancarias más rentables de España. La frase la ha dicho su presidente José Ignacio Coirigolzarri a los periodistas en un encuentro tras pronunciar una conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao. El banquero ha rechazado la necesidad de cambiar el nombre de Banquia, a pesar de que operaciones del pasado lo hayan dañado. Pero si quitamos ese ruido, lo que es evidente es que nosotros tenemos en estos momentos una proyección de rentabilidad muy potente. Nosotros hemos presentado unos resultados del año 2014, que antes de las contingencias de la OPS nos daba un ROE del 8,6%, y estamos con la proyección de llegar a un ROE del 10% a finales del año 2015. Si esto es así, Banquia será una de las entidades, si no la más rentable, una de las entidades bancarias más rentables de España. Sobre las medidas del Banco Central Europeo para reactivar el crédito, ha dicho que el sistema financiero está preparado, que es un tema de oferta y demanda, y que el flujo está creciendo. Si hablamos de Banquia, nosotros, solo para la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos, el año pasado tuvimos una generación de flujo de 12.000 millones de euros, el número de operaciones supuso un crecimiento del 46%, y este año nosotros estamos aspirando a crecimientos del flujo de la financiación al mundo empresarial superior al 10%. Goiri Golzarri ha rechazado que Banquia tenga prevista alguna fusión con otra entidad o que pretenda algún fichaje en este sector.